No sé por qué pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor es compartido entre los dos Él es mi gran amigo y tú una ilusión No puedes ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor y yo no quiero más dolor El dolor de tu presencia me duele tu presencia El dolor de tu presencia Déjame ya, olvídame Si en verdad me quieres tienes que entender Que yo jamás podría hacerle una traición Él es mi gran amigo y tú una ilusión No puedes ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia Te has convertido en una angustia para mí Tu presencia Te has convertido en una angustia para mí 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 Gracias por ver el video.